Bienvenidos a la unidad 2 del Espacio Académico Proceso Administrativo 1. Esta unidad tiene como propósito formar al administrador financiero para la toma de decisiones, así como para conocer los métodos bajo los cuales es pertinente manejar este tema. En el primer espacio de aprendizaje 1, EA1, se estudiará la toma de decisiones bajo los siguientes temas. 2. Concepto e importancia de la toma de decisiones 3. Proceso e etapas de la toma de decisiones 4. Errores en la toma de decisiones 5. Toma de decisiones individuales y grupales 6. Tipo de decisiones, programadas y no programadas 7. Condiciones para la toma de decisiones 8. Certeza, incertidumbre, riesgo, creatividad e innovación 8. La prospectiva y la planeación En el Espacio de Aprendizaje 2, EA2, se estudiarán los métodos para la toma de decisiones a partir de los siguientes temas. La administración estratégica Planeación estratégica Funciones y proceso de administración estratégica Matriz DOFA Análisis organizacional interno y externo Estrategias organizacionales, corporativas, competitivas y funcionales Estrategias de Porter Diagrama de Grant Técnica DELFIN Herramientas cuantitativas para la toma de decisiones Árboles de decisión, teoría de colas Todos los conocimientos anteriores le permitirá desarrollar competencias la toma de decisiones en una organización Muchos éxitos Técnica DELFIN Gracias.